¡Sigamos! ¡Y yo tenía Lila! ¡Cojo píldoras! ¡A la mierda al rescate! ¿Alguna idea? ¡A la mierda! ¡Carmando! La feta no nos salvará. ¿Alguna idea? He pensado... He pensado que el coche de Jimmy Gibbs estará por aquí. Lo buscamos. Repostamos combustible. Y yo mismo conduciré hasta Nueva Orleans. Es mejor que mi idea. Quedarnos y morir en el centro. Recordad, no tienen el depósito en las ferias de coches. Tendremos que buscar combustible. En cuanto se abran las puertas, salid pitando a buscar gasolina. ¡Vamos a repostar! ¡Cuidado! ¡Huber! ¡Cuidado, es Huber! ¡Un espite! ¡No puedo píldoras! ¡Toda! ¡Píter! ¡Mierda! ¡Cómo veo! ¡Mierda! ¡Lo tengo! ¡Todo! ¡Te va a liar una placa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Caleza! ¡Toma! ¡Sarga! ¡Lo tengo! ¡Caleza! ¡Más que asforza en el depósito! ¡Caleza! ¡Toma! ¡Me he tomado un depósito! ¡Faltan cinco más! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Dome! ¡Dome! ¡Recarga! ¡Toma! ¡Targando! ¡Toma! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Una más para el depósito! ¡Solo tres más! ¡Piso! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡No! 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 ¡Que nos va! ¡No! 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 Gracias por ver el video.